Música Estuvimos en la feria de Biofac en Alemania, tuvimos la oportunidad de visitar también las instalaciones de Pronatec en Suiza. Visitamos una planta de chocolate donde nos informaron de que el cacao peruano es uno de los mejores cacaos en el mundo y que la expectativa va creciendo en el mercado. Entonces hay bastante interés de clientes por querer comprar cacao peruano. Música Nosotros mantenemos relaciones comerciales con Pronatec desde hace dos años atrás. Entonces hicimos coordinaciones previas con el señor Israel Pizelsky aquí en Lima, con quien planificamos visitar las instalaciones de Pronatec en Suiza y a la vez también visitar una planta de chocolate. Entonces producto de esas coordinaciones estuvimos ahí en la visita y pudimos apreciar todo el proceso que dan para producir el chocolate que es maravilloso en realidad y pudimos apreciar que uno de los insumos más importantes es el cacao peruano. Entonces fue una experiencia maravillosa y poder constatar que el cacao peruano se esté difundiendo y vendiendo en el mercado europeo como uno de los principales productos. Música El cacao peruano tiene unas características especiales lo cual pues es un insumo importante para la producción de chocolates para el mercado europeo, ¿no? Los chocolates se producen en función a los hábitos de consumo, a los gustos del mercado y el cacao peruano pega muy bien en el mercado, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? En Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania. Música